En torno a incendios de velas en tramos de las Isletas de la Avenida Libertad en la noche de miércoles y que en principio se atribuyó a los grupos populares, por lo que cuestionamos a Luis Antigua quien es miembro directivo del Frente Amplio de Lucha Popular Falvo. Este se desvinculó del hecho. Bueno, nosotros como Movimiento Popular y Social aquí en San Francisco de Macoría hemos anunciado un pliego de actividades que van precisamente desde Mechonada, hasta piquetes, marcha a la gobernación, en torno a lo que es montar lo que será el movimiento bolgario para el próximo mes de agosto. Nosotros no fuimos parte de ese encendido de velas. Hay que decirle a esas personas, bueno, porque se hagan responsables, porque cuando tú haces un tipo de actividad y la gente no sabe quién lo hizo, pues no llega a ningún lado. Fuera bueno que se hicieran responsables. Nosotros tenemos un pliego de actividades que van desde aquí hasta montar el movimiento bolgario en la primera semana de agosto. Y bueno, pues la gente lo sabe, ¿verdad? Y los voceros nosotros estarán hablando de eso en el próximo día. ¿Se les liga a ustedes entonces? Totalmente, porque nosotros no hicimos actividad. Primero lo anunciamos. Ustedes como prensa deberían saberlo incluso primero que el pueblo. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.